hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de super mario 64 en el anterior vídeo estuvimos en el monte escarpado consiguiendo la estrella por cien monedas y como podrán ver en el menú ya tenemos el por cien por las monedas y el símbolo de la estrellita en este episodio estaremos en el mundo 13 la isla cambiante viendo si podemos conseguir esa estrella por cien monedas de ese mundo así que vamos a ver cómo se nos da esto y el mundo cambiante me parece hay un mundo cambiante puede ser que esté en esta puerta no me acuerdo si es este voy a entrar me voy a entrar haciendo siendo grande a ver venga vamos a ver qué parte nos da esto gente y vamos a poner la última aquí habría una como pero ahí se escapa de mí pero que no me da moneda ni nada no me lo creo este da una vida creo venga no sé si siendo chiquito dan también monedas estas creo que sigue como uy pero no pero lanzan si si dan monedas venga vamos a esta de aquí entonces toma que no se me caiga solamente pido eso no me lo creo increíble pero que está pasando pero que está pasando pero que está pasando porque eso no voy corriendo voy corriendo voy corriendo voy corriendo por la moneda de capa la moneda oye no te derrapes mario hasta venga lo que acaba de pasar ahí no sé no entendí como que si le pegue a la otra yo creí que no le había pegado venga una estrella ahí que pues de momento nos da bastante igual y tendríamos que regresar y hacernos grandes para poder subir por esta colinita de aquí arriba creo yo a ver no la falle es increíble pero que pasa pero que pasa a ver venga si se puede pero como como me acabo de chocar ahí no lo sé y subimos venga ahí estamos ok los gumbas yo creo que los tendré que pelear contra ellos cuando yo esté pequeño porque así estando grande no no me dan no me dan moneditas y aquí hay bastantes monedas también no me lo creo lo que me acaba de pasar ahí me acaba de tirar el maldito no me lo creo tú no me lo creo pues nada vamos a tener que ir por aquí no me creo eh no me lo creo y muero pero que acaba de pasar ahí todo porque me empujó el este desgraciado entonces voy a tener que entrar siendo chiquito al principio o grande todavía no entiendo el concepto de esto creo que lo mejor sería estando grande pero no lo sé vamos a poner la última ya vimos que este no me da moneditas de todas formas así que aunque lo aplaste yo no 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 da la vida es así pero quiero a ver quiero ver si esto pero como es posible pero que me está pasando hoy a ver que está pasando aquí no me sale no me sale pero como ahora sí no me lo creo no me lo creo venga y esperamos a que no me lo creo el maldito fuego como odio a los enemigos que lanzan fuego con una asquerosidad toma ahí está y de nuevo otra vez con las plantas estas gigantes venga así se puede gente vamos a quitarnos a la de atrás primero uy casi me caigo pero como es posible que me de pero como es posible que me de otra vez pero como pero vamos a ver pero y esto que es toma ya oye hoy el jugo no quiere que obtenga mi estrellita eh na pero como voy a voy a morir gente muero pero como es posible a ver ahí está una menos dame las monedas otra menos ya me cansé de ser buena onda a ver toma ahí está vámonos dame mis moneditas y yo me voy tranquilito pero tranquilito eh la moneda no ahí está venga y de nuevo nos metemos aquí vale entonces la estrategia va a ser la siguiente como voy a meter aquí de momento haciendo yo el cráneo para salir chiquitito y corroborar que estos me den o no lo que quiero que son las monedas me da moneda si me da moneda estando así venga y hacemos así así como una dos una y dos mejor por acá creo yo y aquí si o si tengo que hacer así me agarró la primera vez que me agarra creo la segunda no me acuerdo ya aquí hay bastantes moneditas las cuales nos van a servir de mucho a ver con cuidadito arriba no recuerdo si hay monedas o no esto no me acuerdo que era una estrella no me interesan las monedas esto de ahí no me interesa aquí no va a haber nada más así que tendremos que ir hacia abajo siendo chiquitos todavía para poder vencer a los gombas que me den una moneda voy aquí hay más monedas voy a dejar la cámara porque es que no veo nada y toma ahí estamos aunque sea una una moneda es bastante importante 23 monedas llevamos aquí ya no habría nada más ¿qué es eso? ah ¿y por qué salió una vida? ¿as iría gratis? no pues no lo sé la verdad vale yo creo que ahora sí tendríamos que ir siendo grandes porque siendo grandes creo que todavía hay monedas aquí arriba uy cuidadito pero sí todavía hay monedas estando nosotros pequeños bueno grandes aquí ah y este señor que huyó de mí señor lo siento mucho pero necesito ver qué pasa hostia la moneda la moneda azul la moneda azul venga creen que se me iba la moneda azul pero no espectacular espectacular uy cuidadito le quiero pegar a este pero nunca puedo creo nunca puedo aquí habría más moneditas pero quiero ver si acá arriba hay que hay ¿cómo? ¿qué murió? ¿qué fue eso? no entiendo aquí hay más monedas pero esto se me va a complicar de la manera más tonta vamos a ver a ver venga venga y venga creo que ya son todos arriba ya no habría nada más y abajo no sé dónde podría irme ahora supongo que del otro lado de la entrada el otro lado de la entrada es este de aquí abajo ¿no? ok sí ¿me tendré que ir por aquí? o no me tengo que ir por aquí venga me la juego no veo salió una salió una salió una una vida ¿no? ¿por qué sonó eso? no sé aquí hay más monedas acá arriba pero están del lado del fuego este asqueroso venga agarré la la moneda de ahí arriba ¿eh? ojito ok aquí pues me quedo loco ¿eh? porque llevo casi 40 monedas y no sé dónde ir después vale debería de haber alguna forma necesitaríamos ir al otro lado pero creo que la cagué ¿verdad? o no la cagué a ver vamos a ver yo diría que no yo diría que puedo uff bueno mal odio el tema de la cámara de verdad una dos tres venga soy buenísimo tendremos que irnos al otro lado creo yo ahí hay una moneda de por ahí y acá abajo hay más vale ¿cuál es la estrategia? pues la estrategia es la siguiente ir por aquí agarrar estas monedas uy ¿es posible que no me peguen las balas? me pegaron increíble ¿pero cómo? ahí estamos y la estrategia es ir aquí pero no estando chiquito estando grande ah venga y luego tendríamos que bajarnos por aquí uy casi me caigo es que es que no se ve corre corre venga aquí está la otra moneda el teleport este que nunca supe cómo funcionaba no sé si siempre se hace en automático o yo le doy con un botón luego nos tendremos que ir por aquí hacia el tubo de aquí venga y nos bajamos por aquí ok llevamos treinta y un no cuarenta y dos monedas no está nada mal la verdad pero me faltan muchas y no sé yo hasta qué punto es posible conseguir todas y se me fue se me fue la moneda de ese comba no me lo creo se me van a ir a ir ahí las monedas por el tema del viento verdad pero cómo qué salvada me hizo el viento esto no me acuerdo que llegaba otra otra vida venga pero pues de ahí en fuera tendría que conseguir creo yo las y para eso hay que a ver hay que hacer así y luego cómo que no me deja si me deja si me deja y luego este señor tiene que venir para abajo ah venga uno menos uy necesito este señor que se baje de nuevo venga necesito las monedas de aquí sí o sí no la moneda la moneda venga me caí cuidado que por aquí había un pescado que nos podía comer ok concentración gente concentración luego hay que tirarnos aquí para poder entrar y conseguir las monedas rojas que creo que serían la clave ya llevamos la mitad a ver la cuestión es dónde ir aquí arriba puede ser bueno tampoco creo pero podemos obtener una moneda extra de este buen señor y ya no porque por aquí no se puede hacer más venga y tendremos que volver al cañón y ver dónde apuntar básicamente ver a ver nosotros tenemos que ir aquí arribita ajá puede ser aquí un poquito un poquito más arriba uy 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 menos mal menos mal menos mal menos mal menos mal a ver señor baje por favor necesito su monedita toma venga 52 acá ya no habría nada más y tendríamos que meternos por aquí aunque estoy viendo que puedo conseguir más monedas si me voy por aquí abajo de momento lo vamos a hacer así vamos a hacerlo así para ver si puedo o no conseguir monedas de este de este no me lo creo ok 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 pero que está pasándome venga moneditas 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 se me va la moneda se me va la otra se me va 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 no se me fue espectacular y estando chiquitos ya podemos entrar por aquí para obtener las monedas de estos gumbas venga 58 espectacular toma espectacular esto no se si da monedas o no la verdad a ver que pasa si yo la aplasto pero como pero estamos tontos o que pasa a ver no creo que de nada no pero bueno yo lo intento nada 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 espectacular increíble y ahora si que si podríamos ya llegamos 60 60 eh ya podríamos conseguir lo que viene siendo a ver si este toma no me lo creo no me lo creo pero y ese señor que pasa pero pero como toma ahí está odio esto que no puedo controlar venga 62 63 uy una vida más pero es el capítulo de las vidas o que pasa ah quiero ver si este me da monedas como el otro o solo o solo el caparazón creo que si da monedas no si le quitamos el caparazón y luego hacemos luego ah no no va a regresar con su caparazón no me lo creo creo que si da monedas si lo finiquitamos así venga 69 ya llamamos 70 prácticamente nos faltarían poquísimas y lo que quiero ver es una cosita que no 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 puedo subir por aquí nada no hace falta arriesgarnos así que vamos a ir por el caparazón y vamos a ver si podemos subir con él hacia arriba sin tener que utilizar el cañón que lo dudo ¿verdad? pero bueno no creo que no se puede pero con este podría vencer al a este señor de aquí creo que no no se puede nada pues vamos ahí estamos venga menos mal creí que me saldría volando ok entonces esto era creo que un poquito más arriba menos mal menos mal menos mal tendremos que pasar aquí lo más despacito posible para no caernos creo que obtuve la mayoría de monedas que se pueden obtener fuera de este lugar básicamente donde están las monedas rojas yo creo que lo hicimos bastante bien uy 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 me voy a caer me voy a caer me voy a caer 74 74 monedas ay me va a dar algo ay me da algo ay me da algo ok con paciencia esto se puede 78 venga uh 80 uff 82 tú 84 la cuestión es me bastará las monedas rojas para poder conseguir las 100 esa es la pregunta la verdad es que no lo sé yo diría que sí pero hay un botón con monedas azules con estas ya la hacemos gente yo creo a ver pero no uh corre uy 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 pero no me acuerdo donde salían estas monedas y vi unas monedas por ahí arriba también a ver vamos a ver vale entiendo por qué no veo ah está mmm si yo presiono el interruptor me van a hacer las monedas pero creo que no voy a poder llegar acá arriba para poder agarrarme no a ver no es que no llego aquí así no llego si no tengo el impulso de esto entonces entonces creo que la la táctica el plan maestro debería ser conseguir todas estas y después las azules creo yo eh no sé llámame loco pero también quiero conseguir esta vida de aquí soy muy ambicioso eh ahí venga y después así me faltan noventa bueno perdón eh me faltan diez esto va a ser los jajas después es porque luego habrá que irnos aquí arriba de nuevo así que menos mal menos mal que estoy aquí no sé ni dónde estoy la verdad a ver vale tengo que ir aquí al lado menos mal menos mal luego aquí ahí está ahí está ahí está y luego claro no sé si puedo hacer una pequeña investigación de esto porque creo que hay monedas sueltas por aquí o es que me las imaginé creo que me las imaginé yo había visto monedas por aquí pero creo que están por arriba de la reja esta así que nada tendremos tocar sí o sí el botón este a ver el tema de la cámara es una cosa super loca una menos mal que me alcanza con esas dos venga ya tenemos la moneda la estrella por 100 monedas de este mundo así que nada salimos del mundo ya tenemos 108 estrellas gente que me comentaron en el directo que hice la vez pasada que eran 120 y yo me quedé loquísimo porque no sé dónde conseguir las demás la verdad así que nada déjenme en los comentarios que les pareció este video déjenme su like y compartan el video ya que me ayudaría muchísimo si eres nuevo viendo uno de mis videos te pido que te suscribas pero si eres suscriptor te invito a activar la campanita con todas las notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de mis siguientes videos así que hasta luego gente chao un saludo un saludo